El libro Sueños en Cenizas, del corresponsal de Notimex en Colombia, Edelmiro Franco, fue presentado en Bogotá. La obra del periodista colombiano es un relato fabulado con historias de violencia ocurridas en Colombia entre 1948 y 2012, contadas por una abuela que murió a los 90 años de edad con el sueño de la paz para el país sudamericano. La presentación del libro, En el Centro Cultural Gabriel García Márquez, del Fondo de Cultura Económica, estuvo a cargo del jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México en Colombia, Juan Roberto González, y el escritor Alberto Salcedo. Con información de Julio Wright e imágenes de Edith López, Notimex.